En Chanty Mars. Amigos por siempre. ¡Eres mi batido de plátano! ¿Plátano? Eres una monita atrevida. ¿Lista? En sus marcas. ¿Listos? ¡Hora! ¡Empate! ¿Empate? ¡Me debes un batido de plátano! Eso fue un empate. Y no, no te debo un batido de plátano. Tocamos el tronco del árbol al mismo tiempo. ¡Guau! ¡Eso fue impresionante! ¡Oh! ¡Hola Larissa Ringlet! ¿Saben? Con un poco de práctica. ¡Y trabajo duro! Sí, y trabajo duro. Podrían ser un reto para nosotras. ¿Qué dices? No te ofendas. Son buenas. Pero somos lémures. Los árboles son nuestro territorio. ¿En serio? Pues estoy segura de que Compas y yo las venceríamos rápidamente. ¿Quieres apostar? Oh, ¿te vas a arrepentir de esto? Bien, trato hecho. Ringlet puede representarnos. Compas puede representarnos. Y para hacer las cosas interesantes, las perdedoras tienen que pagar el almuerzo en el Jungle Wood Café. De acuerdo. Y para hacer las cosas aún más interesantes, añadamos algunos obstáculos. ¿Lle llamas a eso obstáculos? Ve esto. ¡Ah! 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 ¡Eso es fácil! ¡Ringlet ganará la carrera! ¡Justo detrás de Compat! ¡Claro! ¡Hagámoslo! ¡La primera en llegar a la Copa gana! ¡Listas! ¡Sus marcas! ¡Listas! ¡Fuera! ¡Sorpresa, Linkle! ¡Vamos, compas, vamos! ¡Vamos, equipo Levor! ¡Cuánto les quiero venir a los árboles, compas! ¿Por qué hacemos esto? No lo sé. ¿Quieres ir a divertirte? ¡Sí! ¡Vamos! Oh, qué curioso. No puedo verlas. Me pregunto qué sucede. ¡Wing! ¡Oh! ¡Wing! 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 ¿Compas? Espero que estén bien. Mmm... Tal vez yo debería subir a ver que estén bien. Bueno, Larissa, estoy más cerca. Iré yo. ¡Carrera! ¡Wing! 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 ¡Frontioso! ¡Abajo! ¿Cómo que están abajo? ¿A dónde se fueron las dos? Dejamos la carrera para divertirnos. ¿Dejaron la batalla de las ramas para divertirse? Uy, creo que nos dejamos llevar un poco por la competencia. Ah, creo que ellas están en lo correcto. Ya sé. Vamos al Jungle Wood Café a almorzar. Nosotras invitamos. No. Nosotras comenzamos. Nosotras pagamos. ¡La ganadora paga! ¡Carrera! Oh, vaya. Oh, jejejeje. Chants almost go on a new journey. To a place where you flush and the vines are green. Color bright under the sun. Have some fun in Jungle Wood. Swish and splash in the rain bath. Join the dance in Jungle Wood. Grab a vine, swing side to side. What is cool?